¿Acaso quieren saber si su creatina tiene registro INVIMA válido, real, oficial? Vamos a poner el ejemplo con la creatina Time, la parte inferior derecha aparece Registro Sanitario INVIMA SD2009, lo vamos a copiar, tiene un guión después del 19, que seguramente es el año y nos vamos a ir a Sistema de Trámites en Línea, consultarregistro.invima.gov.co y ahí en esa fichita yo les voy contando que quiero que tengan la visual general, en la parte superior izquierda ponemos cómo queremos buscar, vamos a ponerlo todo en blanco para que ustedes observen, vamos a poner por suplemento editario pegamos el registro donde dice producto, en la parte inferior la categoría que deseamos buscar, nombre de producto, por registro o principio activo, vamos a poner por registro sanitario y listo, ya tenemos los tres aspectos el grupo, el producto con el guión y la categoría por registro sanitario, vamos a colocar verificar imagen en FHFA2 y le damos buscar, en la parte inferior sale el resultado, expediente sanitario, el número, el nombre del producto suplemento editario, Microniset Creatina, creatina micronizada marca, creatina Time, línea de comercialización Vitanas Sport, creatina Booster, línea de comercialización y al final aparece línea de comercialización MuscleTech nos llama mucho la atención eso, registro sanitario vigente, fecha de vencimiento en el 29, 20-29 modalidad importar, empacar y vender, titulares New Lab Nutrition Leader así debe estar la creatina nuestra opinión respecto a los registros invima de pronto ustedes ya la conocen, si no la conocen vayan a un videito donde hablamos sobre los registros invima de las creatinas, para darles un panorama general, no estamos totalmente de acuerdo con que se nieguen a algunas empresas colombianas el registro invima con creatinas por ejemplo, que hay otras de otro tipo que si autorizan y si se vende por internet o de todo tipo de sustancia muchachos, creatina Time, busquen su creatina y me van contando que ocurre recuerden www.rading.club, tienda de suplementación, asesoría de nutrición deportiva y en entrenamiento vemos en la próxima muchachos ¡Suscríbete al canal!